Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo de Plan With Me Hoy os traigo una idea diferente para todos aquellos que no os guste mucho el sistema del bullet journal pero que sí que creo que hay cosas que podríais aprovechar entonces esta es la primera idea que se me ha ocurrido así que quizás ya a partir de ahora también os iré haciendo algunos vídeos así un poco diferentes Mi propuesta para hoy es esta organización mensual que podéis hacer en cualquier hoja ya sea en una libreta, en una hoja en blanco, cualquier hoja os sirve no hace falta que sea una libreta pero creo que puede ser muy útil para que aquí rellenéis todas vuestras entregas todos los exámenes que tengáis, los deberes, etc. y os lo colguéis pues en la pared o en el escritorio de manera que si lo tengáis a la vista y podáis organizaros de una manera más eficiente entonces bueno, voy a hablaros un poco de cómo lo he estructurado y cómo lo he montado y las cosas que he incluido que creo que son de las más prácticas que he utilizado yo hasta ahora bueno, para empezar pues he puesto el titulín del mes en el que estamos en el que vamos a organizar toda nuestra faena luego también aquí he puesto una quote porque sabéis que las quotes son algo que a mí me encantan y que me motivan muchísimo a estudiar esta se ha convertido en una de mis favoritas que es estudia como Hermión porque es como una súper motivación también podríamos poner estudia como Rory Gilmore porque también es una súper motivación para mí lo siguiente que he hecho ha sido la cuadrícula donde he puesto todas las diferentes semanas he puesto seis semanas porque bueno, justo nos empezaba el mes el día uno en domingo entonces pues bueno, me ha quedado un poco así colgada pero bueno, podéis ver que he puesto los días de septiembre y los días de noviembre en otro color pues para diferenciar un poco los días y básicamente lo que he hecho ha sido contar tres cuadritos de altura por cada cajita y siete de ancho o sea que es muy fácil, pues siete por tres, siete por tres entonces he hecho el recuadro contando el número de semanas que quería más, uno más para los días de la semana y he montado, esto es como una especie de mini calendario semestral pues para la gente que se lo quiera organizar cada mes incluyendo otras cosas como por ejemplo aquí os he puesto un objetivo del mes porque es algo que yo me voy marcando y que me ayuda a mantenerme motivada y seguir trabajando luego una parte para crearos pues una to-do list por ejemplo de algunos deberes o trabajos que tengáis que preparar o yo que sé, o comprar un regalo de cumpleaños esto también os sirve para organizar vuestra vida personal aparte de los estudios y luego aquí una sección de importante de las cosas que tenéis que hacer este mes sí o sí, como por ejemplo comprar un libro que necesitáis para mates o preparar los apuntes de una asignatura yo que sé, lo que necesitéis hacer muy importante es como una sección pues para tenerlo a la vista y acordaros y por último sería este apartadito de aquí que es como una mini caja donde he puesto un tracker de notas que es algo que llevo al día ahora en mi bullet journal y la verdad es que me está motivando mucho porque voy viendo un poco mi evolución y creo que es algo muy positivo cuando se está estudiando para ser capaces de ver de que realmente estamos mejorando o al contrario cuando necesitamos mejorar en alguna asignatura entonces lo único que he hecho ha sido hacer como un mini gráfico con las notas de A, B, C, C menos y códigos de asignatura pues no sé, si tenéis mates pues por ejemplo podéis ponerle una M o una H para historia o lo que sea yo he puesto una T por taller una P por proyecto y una P, G por producción gráfica que era pues para haceros el ejemplo como podéis ver es súper sencillo de hacer y creo que es muy práctico obviamente podéis adaptarlo a lo que vosotros necesitéis aquí pues en vez de poner esto podéis poneros lo que os dé la gana podéis organizaros un mes, dos meses o montaros el calendario semestral podéis hacerlo en el bullet journal podéis hacerlo en una libreta cualquiera en una hoja cualquiera ya os digo es totalmente libre, personalizable podéis adaptarlo como mejor os vaya a vosotros bueno pues ahora os voy a poner a cámara rápida el proceso con cuatro titulitos para ver cómo lo he hecho que veréis que es súper sencillo y súper rápido de hacer vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! bueno pues eso sería todo por el vídeo de hoy dejadme abajo en los comentarios si os ha gustado esta idea si queréis ver más Plant With Me así un poco diferentes que no sean todos del bullet journal o alguna idea más para hacer hojas así de organización o alguna especie de plantilla no sé, decidme abajo en los comentarios vuestras ideas, sugerencias que sabéis que las tengo siempre en cuenta y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle like os dejo en las tarjetas un montón de vídeos diferentes que podéis mirar y también veréis que en la pantalla final y nada más que espero que os haya gustado mucho dadle like no olvidéis suscribiros y os recuerdo que también tengo el canal de vlogs al cual os podéis suscribir porque tengo vídeo cada semana así que bueno que nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós